Y con mucho corazón nos trasladamos a todo el centro del Perú Y es tu banda sinfónica, expresión de Lima Y con mucho cariño para el profesor, con fuertes y cocheas, allá encanta Y para ti, mi gran amigo, Carlitos Castillo, por Pariamarca Y para ti, mi gran amigo, Carlitos Castillo, por Pariamarca Y con mucho sentimiento para la familia de Mirad Carrillo, allá en Pariamarca Y para ti, mi gran amigo, Carlitos Castillo, por Pariamarca Mi dulce amor, ¿dónde estarás? Y te lo dice, tu banda, expresión de Lima Y para ti, mamita linda, con mucho corazón ¡Julia Poma Castañeda! Sin llorar, sin llorar Julito Zarate, allá en Laraos Tarate, allá en Laraos Y para la familia Fuertes es pelo ¿Y tú qué dices, Armando? Y es la vueltecita ¡Vamos! Y nunca lo dudes Porque somos ¡Expresión de Lima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!